¡Suscríbete al canal! La campaña rusa de salitre mágico, que se viene construyendo en un tiempo récord. Está previsto que se inaugure en el mes de agosto, y estoy seguro que la boletería para la misma se agotará y serán largas las colas para poder disfrutar de esta maravillosa diversión. Realmente Bogotá y Colombia se la merecen y es un gran aporte al esparcimiento y al beneficio de toda la juventud y toda la población colombiana que va a disfrutar de esta maravilla y va a poder sentir el vértigo y la emoción que muchos han estado esperando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!